Ministerio Apostólico Ventecostal de Cristo presenta el mensaje de la Palabra de Dios. Que Dios nos fortalece. Y dice cierto, aleluya hermano, que su Padre, cierto, le concedió, le bendiga, cierto, de dar la parte de la herencia a Él, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y dice su hijo, cuando recibió la herencia de su Padre, se apartó y se alejó, bendito sea el nombre del Señor. Se fue para otra aldea, pero aquí lo terrible que pasó, que este hombre comenzó a malgastar su dinero, comenzó, aleluya, cierto, a malgastar sus bienes que le había dado su Padre, gloria al Señor. Y cuando cierto vio que había malgastado su dinero, que ya no le había, aleluya hermano, cierto, que le había dado absolutamente nada, dice hermano, cierto, que en aquella aldea pilló un hombre, cierto, aleluya, que tenía cerdos. Y él, cierto, aleluya hermano, le comenzó a ayudar a este hombre, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que él, cierto, apacentaba a los cerdos. Y dice que un tiempo hubo una gran hambruna sobre aquel lugar, sobre aquella aldea. Y este hombre, cierto, aleluya, cuando veía que los cerdos estaban comiendo algarroba, bendito sea el nombre del Señor, decía que este hombre también su vientre le pedía, aleluya, lo que los cerdos estaban comiendo. Habiendo cierto, aleluya, ha tenido todo en su vida, había tenido, cierto, sus bienes. Su padre había dado los bienes, pero este hombre fue un mal administrador, fue un mal administrador de sus bienes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la Escritura, aleluya, que en medio de esa hambre, en medio de esa necesidad, en medio de esa aflicción en su vida, el hombre recapacitó. El hombre volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, bendito sea el nombre del Señor. Aquí va esta palabra, cierto, aleluya, y la palabra, cierto, de un hijo, de un hombre, cierto, que lo tenía todo. Tal vez tú un día también lo tuviste todo. Tal vez un día también tuviste la iglesia. Tal vez tú también fuiste un predicador. Tal vez tú también fuiste un corista. Tal vez tú también fuiste un encargado de obra. Aleluya, pero te fuiste, te alejaste de tu padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios en su misericordia te está recordando, aleluya, de dónde tú has caído, de dónde tú has desvanecido. Y un día del Señor te dice que tú debes levantarte, que tú debes tomar ánimo, que tú debes recapacitar, aleluya, y volver a la casa de tu padre, porque aquí hay abundancia de pan, aquí hay abundancia de comida. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Que el Señor nos ayude, hermanos. Este hombre malgastó su dinero. Este hombre, cierto, aleluya, había forrado su dinero. Él había gastado su dinero, cierto, en rameras. Tal vez los hombres de este tiempo también malgastan su dinero. También, cierto, aleluya, ven una calamidad en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué razón? Porque se han alejado de la gracia de Dios. Pero aquí está el Señor llamándote una vez más. Aquí una vez más Dios te está dando esta oportunidad. Para que tú recapacites la iglesia de Dios. Dios, hombre y mujer de Dios, tú recapacites, porque aquí hay abundancia de pan. Aquí hay alimento, aleluya, en la cual esto no se termina, no se acaba. Bendito sea su nombre. El hombre cuando se aleja de Dios. La mujer cuando se va lejos de Dios. Un hombre que conoce a Cristo y se aleja de este Dios que vive. Tarde que temprano le irá mal. Bendito sea el nombre del Señor. Tarde que temprano, aleluya, tendrá que volver a la casa de Dios. Porque es un hombre conocedor. Es un hombre, aleluya, que un día estuvo alabando y bendiciendo a este Dios que vive. Pero lo único que queremos, cierto, que no sea demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde. Porque aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón. Le entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bendito sea su nombre. Tú no tienes que rechazar esta palabra, estimado. Tú no tienes que rechazar este mensaje. Porque lo que Dios quiere hacer es una obra grande sobre tu vida. Lo que Dios quiere hacer es bendecir tu hogar. Bendecir tu familia. Bendecir tus hijos. Bendecir tu esposo. Tu esposa, aleluya. Porque este Dios que ha dado y bendigo. Dice que tú y toda tu casa serás salvo. Bendecir sea su nombre. Aleluya. Allá habrá algo imposible para este Dios que vive. Habrá algo imposible para este Dios. No hay nada. No hay nada, estimado, que sea imposible para Dios. Si alguno tiene necesidad. Aleluya. Arrodíllate. Ahora el Padre. Al Padre. Aleluya. Que está en los cielos. Que nos bendiga. Que el Padre que está en los cielos. Dice la Escritura. Que él te recompensa en público. Porque tú le buscas a este Dios que vive. Que nos bendiga de gran manera. Que nos fortalezca, estimado, en este día de hoy. El hombre, cierto, aleluya. Sin el Señor no es nadie. Este hombre, este joven, cierto, aleluya. Que es increíble cómo ha gastado todo su dinero. Cómo, cierto, aleluya. Desperdició lo que su Padre le había dado. Cómo desperdició, aleluya. Lo que su Padre le había dado por misericordia. Dice que este hombre, cierto, aleluya. Estaba ahí, volvió en sí. Dijo, voy a volver. Aleluya. La casa de mi Padre. Bendito sea su nombre. Decía, aleluya, cierto, los jornaleros. Aleluya. No tienen necesidad de pan. Y yo aquí estoy hambriento. Aleluya. Cuántas veces tú has necesitado estar en la casa de Dios, pero no has recapacitado. Cuántas veces Dios te ha alocado y te ha dicho, anda a la iglesia, aleluya. Comienza a congregarte, pero tú no has querido y no has podido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta es la hora, este es el día, esta es la tarde. Aleluya que Dios te quiere levantar y Dios te quiere bendecir. Solamente reconoce a este Dios que vive. Y este Dios que vive te va a levantar. Este Dios que vive te va a bendecir. Aleluya porque alaba a un Dios vivo. Alaba a un Dios real y a un Dios poderoso. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por Dios esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Para que tú comiences a buscar al Señor. Para que tú comiences a volver, aleluya, a la casa de tu Padre. Allí está la iglesia esperándote. Allí está la banca esperándote, aleluya. Para que tú recapacites lo más increíble que sucedió en esta historia. Que su Padre, aleluya, cuando su Hijo venía muy lejos, aleluya, en el campo, dice que su Padre de lejos conoció a su Hijo. Bendito sea su nombre, aleluya, porque Dios te conoce de lejos. Dios de lejos te conoce. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu problema. Dios sabe lo que tú tenés necesidad. Hijo mío, dijo el Señor, antes que hablaba tus labios, yo ya sé de qué tenés necesidad. Antes que hablaba tus labios, yo ya sé lo que querías pedir. Bendito sea su nombre. Por eso esta palabra es para usted. Usted es cierto, aleluya, que se ha decaído. Usted es cierto, aleluya, que ha estado ahí, cierto, aleluya, luchando. Entre voy y no voy, me pierdo la bendición, no me la pierdo la bendición. Pero mire lo que sucedió aquí. Así, aleluya, mi hermano, dice que su padre lo vio y se regocijó de ver a su Hijo. Y dice que él corrió y abrazó a su Hijo y lo besó en el cuello. Bendito sea su nombre. Así Dios, así el Señor vino a esta hora en esta plaza para abrazarte. Así en esta hora Dios vino a esta plaza, aleluya, mi hermano, para bendecir tu vida, para abrazarte. Y decirte, aleluya, ven y corre hacia el Padre, aleluya, mi hermano, porque es tiempo de la bendición para su vida. Pero que el Señor, la misericordia de Dios es tan grande, aleluya, que si tú no quieres ir a la casa de Dios, Él toca a sus hijos y los trae para que tú escuches una palabra. Él los toca y los trae a la plaza para que usted oiga una palabra. Bendito sea su nombre. Porque ese es el amor de Dios para tu vida, aleluya, que nos saca no solo de las cuatro paredes, para venir a enseñarte una palabra a tu vida. Porque Dios te ama, porque Dios quiere que tú vuelvas al redil, quiere que tú vuelvas a la gracia de Dios, aleluya. Porque Dios quiere que tú vuelvas, aleluya, aleval y bendecir a este Dios que vive. Gloria al Señor, dice la Escritura, hermanos, que este hombre cuando vio a su hijo lo abrazó, lo apretó, aleluya, cierto, se alegró. Y le dijo a los criados, oye, anda a ver, aleluya, a buscar el becerro más gordo que haya. Anda y busca el becerro más gordo y tráelo, aleluya, porque vamos a hacer una fiesta. Estimado amigo, si tú vienes al Señor en este día de hoy, si tú vienes a Cristo en este día de hoy, si tú recapacitas y vuelves, sí, vuelves a la casa de tu padre, ¿sabes lo que va a suceder? Aleluya, allá arriba en los cielos, hay fiesta, aleluya en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, cuando una mujer vuelve a la casa de Dios y dice, volveré a la casa de mi padre, porque hay abundancia de pan, aleluya, y tú vuelves, dice que el padre que está en los cielos, comienza a hacer fiesta arriba en los cielos, bendito sea su nombre. Hay un becerro, hay un becerro, aleluya, hay un becerro, aleluya, bendito sea su nombre. Y aquí está el becerro, aleluya, aquí está el becerro, aleluya, para salvar tu vida, para salvarte una condenación, porque lo único que Dios quiere es salvarte de una condenación eterna. Estimado amigo, porque el hombre, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene vida eterna. Va a una condenación, va al mismo infierno, estimado amigo, pero el Hijo de Dios que reconoce a Cristo como su salvador, este tiene vida eterna. ¿Cuánto lo creen, iglesia de Dios? Aleluya. Todos aquellos que han creído en este Dios que vive, tienen vida eterna. Vida eterna, vida eterna, tenemos gloria al Señor. Y Dios quiere darte vida eterna a ti también, bendito sea su nombre. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde, que Dios te llene de bendición, aleluya. Aquel que está débil, aquel que está triste, aquel que le ha costado el camino, aquel que le ha costado el Evangelio, aquel que le ha costado servir a este Dios que vive, esta es la tarde oportuna para recibir la bendición de Dios en tu vida. Bendito sea su nombre, este camino muchas veces se hace difícil, bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Este camino de repente se hace difícil, pero ahí está Dios para bendecir tu vida. Ahí está el Señor, aleluya, para poder darte la fuerza. Dice que Él no rejuvenece como el águila, ¿cuánto lo creen? Dice que Él no da fuerza del búfaro, ¿cuánto lo creen? Aleluya. Mi hermano dice que los jóvenes se cansan, se caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. Bendito sea su nombre, ¿cuánto quieren recibir nueva fuerza en este día de hoy? Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Bendito sea su nombre. Y hoy día, iglesia de Dios, estamos contentos. Hoy día, iglesia de Dios, estamos contentos porque estamos en una guerra. Estamos sirviendo a este Dios que vive. Estamos alabando a este Dios que vive. Estamos sirviendo a este Dios que vive, aleluya, porque Él los rescató donde nada valíamos. Bendito sea su nombre. Demos que el día orar y clamar al Señor por aquellos que se pierden, por aquellos ciertos, aleluya, que han rehusado en creer en este Dios que vive. Aquel que está débil. Aquel que está cierto, sin ánimo, sin fuerza. Tú tienes que retomar lo que tú tenías. Tú tienes que retomar, aleluya, lo que Dios te dio. Bendito sea su nombre. No te afanes las cosas de este mundo. No te afanes las cosas, aleluya, que el mundo te ofrece. Aleluya, el momento que tú dejes tiempo para el Señor, el momento que tú dejes tiempo para este Dios que vive. Aleluya, sécase la hierba, cádese la flor, va la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Esta palabra siempre permanecerá. Esta palabra siempre estará, aleluya, tocándote, marcando tu corazón, llamándote. Aleluya, porque Dios tiene misericordia. Cuando el hombre se sienta débil, miras al cielo, dice es cierto la palabra del Señor, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluya. ¿Cuánto creen en este Dios que vive, en este Dios real? ¿Cuánto creen en este Dios vivo y en este Dios misericordioso? Aleluya. Mi hermano, el Señor, aleluya, está golpeando. El Señor está tocando. Porque sé, aleluya, que atrás de estas puertas, sé que atrás de estas ventanas, hay gente necesitada. Hay gente que necesita de Dios. Hay gente, cierto, aleluya, hermano, que necesita de este Dios vivo, de este Dios real, de este Dios poderoso, bendito sea su nombre. Esto siempre será de bendición. La iglesia no debe cansarse, aleluya, de salir a las plazas, de salir a las calles. La iglesia no debe perder esto, aleluya, porque aquí está la bendición de Dios. Aquí está la bendición de este Dios poderoso. Aleluya. Porque atrás de esas cortinas hay necesidad. Bendito sea su nombre. Atrás de esas puertas de necesidad. Dios, ahora vamos a confiar en este Dios que vive, en la cual dice que esta palabra jamás volverá vacida. Esta palabra tiene un propósito. Esta palabra tiene una bendición. esta palabra es cierto alguien va a alcanzar en esta hora que se nos bendiga hermanos y que nos fortalezca cuando están contentos cuando están felices cuando están aquí en esta hora bendito sea su nombre démosle la gloria al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios para siempre aleluya que Dios nos siga bendiciendo en este día de hoy sé mi hermano cierto que muchas veces se hace difícil el camino sé que muchas veces aleluya mi hermano cuesta seguir a Cristo porque este camino te exige aleluya mi hermano para ventar arriba a los cielos bendito sea su nombre pero mi hermano para el Señor no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible gloria a Dios aleluya así que si tú te has sentido de él si tú te has sentido aleluya tal vez sin fuerza tal vez Dios te quiera bendecido en esta hora tal vez Dios quiera hacer algo en tu vida en esta hora bendito sea su nombre yo le quiero ofrecerle una oración yo le quiero ofrecer una oración aquello ¿sie de aleluya? que tal vez mi hermano le ha costado el evangelio yo le quiero ofrecer una oración aquello ¿sie de aleluya? que tal vez mi hermano también se ha alejado de este Dios que también ¿sie de aleluya? muchas veces comió una argarroba yo quiero ofrecerle una oración aquello ¿sie de aleluya? que se han sentido sin fuerza y que Dios en esta hora lo quiere bendecir, hermano. Solamente, hermano, ciertos días quiero que tú levantes la mano. El que necesita una oración, levanta la mano el que necesita una oración. Dios nos bendiga para orar por ti. Tú que estás débil, tú que estás sin fuerza, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga por ti en esta hora y también para aquella familia. Aleluya, que también necesita oración, vamos a orar por usted. Aleluya, Dios nos bendiga a todos aquellos que levantaron la mano. Quiero invitarles a este hogar que pasen a este hogar para orar por su vida. Los que levantaron las manos, pasen, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios en este día le da la fuerza, le da la gracia, le da el poder, le da la, cierto, aleluya, esta alegría que tal vez ha perdido el gozo, que tal vez ha perdido, cierto, aleluya, hermano. Dios nos bendiga la fuerza, pero Dios quiere bendecir en esta hora. O aquel que está, cierto, de hoy en la casa, escuchando, oyendo esta palabra, aquel que tal vez está haciendo su libido en su comedor, tal vez Dios le está tocando su vida, también acérquese, acérquese, deseando, aleluya, para orar por su vida, porque Dios quiere bendecirle, porque Dios quiere honrarle en esta hora, aleluya, porque este Dios que alabo y bendigo es un Dios poderoso. Tantemos la alabanza de oración, hermano, en nombre del Señor. Vamos a orar por esta gente, por esta alta, hermano. Voy a invitar a mi pastor para que esté orando al Señor. Mi hermano, por Dios lo bendiga también. Pase orando al Señor. Aleluya. Que se nos ayude. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. A quien que quiere pasar, a quien que quiere que oren por ellos, también pase como si haces al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre. 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias hablas con Dios mía! Tú no la has dejado sola, no la has abandonado, Padre Gracias a Dios mío por esta bendición Gracias a Padre por su hija Aleluya para el que retome esa fuerza Y diga en la casa de mi Padre hay abundancia de Padre En la casa de mi Padre, aleluya y alimento Oh bendito sea su nombre Gloria a Dios, pero bendito Padre